Me ha dado mucho y más. ¿Te podés poner de pie? Hoy está toda ajustada también. ¿Cuál es el problema? Bueno, ojo, tenemos el pantalón parecido. Espero, no, no, hoy no está el mono que trepa, ¿no? No, trepa. Porque es reajustado. No hay nada oversize. Mira, lo mazo que tiene, ¿y por qué no se va ajustando? ¿Qué querés que se ponga una bolsa? ¿Votas ayudando? No, pero un poquito para, digamos, no decir, no hablar el mismo idioma en todas las prendas. ¿Y por qué no? ¿Entiendes? Solo hablo un poco... ¿Es la torre de Babel, decís vos? No, ponete algo grande arriba, algo ajustado abajo. O viceversa, algo grande abajo, algo ajustado arriba. ¿Por qué se va a tapar el hueso también? ¿Quién dijo que si tafe puede tener algo grande, pero con un top, como el otro día, un blazer grande y un top que se le veían las lolas, perfecto. O sea, ¿esto no? No. Pero está bien, abajo. Hoy no tiene brillos en todos lados. Marisa, que se viva como la señora, querida. Pero ella, pará, no le dijo que no lo ponga. Vos le preguntás la opinión. No, eso le gusta, eso le gusta. Yo sugiero, es muy subjetivo. A Janina le vas a chupar el horto, seguro. A Janina está bien. ¿Me puede levantar todavía? Sí, todavía. ¡Anda la mierda! Sí, ya está más viejita que hace nueve años. A ver. Amor. ¿Qué tiene la señora? ¿Qué le sacarías? La verdad. Las sandalias para llevármelas a casa. Son mías. No. Amor, esto no es tanque. Tiene ajustado abajo y grande arriba. Pero hay días que viene todo ajustado. Es esta misma silueta, perdón, señor director. Amor, yo soy mejor que vos, no te compares. Bueno, pero es la misma silueta, quiere decir grande arriba. ¿Te gusta? Y sí, me gusta. Es así, mirá, le ponemos... Mañana te voy a traer esta camisa para que luces vos. Yo tengo mucha Lola. Y trajo el jean que criticaste en la foto. No, esa foto era hace 10 años. Sí, era 10 años. No me critiquen. Pero uno, lo que me quedó... Eso me encantó, por ejemplo. Ese le gustó. Eso me encantó. Porque tiene todo... No, yo prefiero lo que tiene ahora. Sí, yo también. No, a mí me encanta ese. Pero mandale mono a ver si dice lo mismo. La bota verde y vestido a blanco le queda divino. Es divino, chico. No, le queda bien, pero yo prefiero el estilo de hoy. Yo soy un súper Lucas de verano. Yo la siento, Maritza es esta la que está acá. Pero Maritza también puede ser otras, porque no tiene que ser siempre la misma. ¿Y por qué? Pero yo tengo un problema con mis lolas. No tengo algo para mí. Para Matilda. ¿Qué problemas tenés con tus lolas? Que son importantes, que son importantes de pequeña, crecieron a 110, hice reducción. Igual cuando yo a sos, tona, es muy difícil poder reducir. Entonces ya tengo un problemita, porque tengo una cinturita muy arriba. La lola que me llega acá, entonces yo soy un topo. Tengo que diferenciar. Ah, 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 si no es el cuello, lola y cintura, todo acá. Bueno, la banco. Es cinco centímetros. Chico, si se pone esto, ella le queda un volado acá arriba. Tiene que estilizar la figura. Pero siempre a ver, viene con los pechos tapados. ¿Qué tiene que hacer? En vez de ponerse quizás una blanca, se puede poner un igual, pero negra, que ya eso te va a cambiar la silueta. Soy un mono titín. Con unas buenas mangas te ampliaría, te haría este triángulo. No, claro que no, claro que no. Yo he probado de todo y he pasado por todo. Pero estoy diciendo que mucha gente piensa y ve cosas de sí mismo en el espejo que a lo mejor los demás no ven. ¿Y qué te molestaba tanto, Matilda, de la foto tan linda de Fernanda con la sartén? Sí, estaba diosa yo. Tan bobe, dijiste vos. Los zapatos de Minnie, pero nena, era un canje de Disney, boludo. ¿Y por qué haces esas fotos? Porque era la pandemia. Estabas aburrida. Estábamos aburridos con Pablo y hacíamos toda esa boludez. ¿Y hacían producciones? Te la sacó Pablo, sí. ¿Y después le diste con el sartén? No, no, no. No le diste con la sartén y tampoco tuve sexo. Ninguna de las dos, pero mi short trepado casi. Sí, 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 porque estaba muy buena en esa época yo. Estaba bárbara, nena. Ahora no tanto. No digas eso. Pero pasaron cuatro años. Está divina. Estoy divina, pero... Igual vestida estaba bien, el zapato era... Sí, el zapato. El zapato era muy bien. El zapato era muy bien. El short le quedaba barro, eran unas gambas. Sí. Y estabas muy feliz. No querías arreglar ahora nada. Estaba muy feliz. Sí, eso es maravilloso. Yo en la pandemia la pasé bárbaro. Y el choclo seco al sol. Y bueno, o sea, la verdad, dije... ¿Qué pasó con ese rubio? Mirá el pelo que le desaba. Voy si te tiene razón. Yo tenía el collo sobrero, de verdad. Tuve un momento muy complicado de pelo. Pero muy... Se ve que el short me atendía con Cristian Rey. Y las extensiones eran berretas. Y me quedaba duro el pelo, de verdad. La extensión. De poca cantidad. Amo tu autocrítica. No, no, es que es verdad. Yo me veo y digo, qué mal el pelo. Pero la extensión berreta es un drama. La única manera de mejorar, evolucionar, es tener una autocrítica. Sí, para mí también. Sí, bien. Y contratar... No, no, no. No, no. Gracias.